Wall Street quiere contratar a Bukele o por lo menos que le diga cómo hace para hacerle dinero a El Salvador. De hecho, en su más reciente operación financiera, el mandatario salvadoreño habría generado 352 millones de dólares, dinero que ni en los tiempos de Arena o el FMLN siquiera hubieran pensado en llegar a tener, mucho menos en general. Y afortunadamente para los salvadoreños, es Nayib Bukele quien está a la cabeza y es bien sabido que ha tomado las mejores decisiones para El Salvador. Y es que hace un par de días, la Embajada de los Estados Unidos informó sobre el cierre del acuerdo financiero entre El Salvador e instituciones financieras estadounidenses, las cuales recomprarían 1,031 millones de dólares de bonos de la deuda externa, los cuales fueron adquiridos con una tasa preferencial para El Salvador, lo que supone un ahorro de 352 millones de dólares, todo gracias a los términos de la operación, los cuales indicarían que ese dinero ahorrado debía tener un buen uso y una buena finalidad. Pues Bukele seguramente no pensó en un mejor uso para darles que cuidar el medio ambiente, es por eso que se destinarán 200 millones de dólares para la restauración del río Lempa y para su conservación los restantes 150 millones de dólares. Iniciativa que dejó con la boca abierta a los señores de JP Morgan, quienes le han dicho al mundo entero que todos aquellos países con deuda deberían implementar el innovador modelo de El Salvador denominado deuda por naturaleza, el cual como ya les expliqué supone condiciones creditizas favorables, tasas de intereses menores y un ahorro en el pago de intereses, ahorro que no entre en las arcas del estado sino que se invierte en proyectos ambientales. Sobre este tema se pronunció la viceministra de relaciones exteriores Adriana Mira quien desmintió a los gorgojos que dijeron que el dinero se lo iban a robar, más bien reafirmó el compromiso de la administración Bukele para la conservación del medio ambiente y en este caso del río Lempa para que siguiera siendo potable, esto debido a que es considerado como la columna vertebral de los ecosistemas en El Salvador. Es cuando el presidente Bukele hace el anuncio verdad, también es endosado por el embajador de Estados Unidos recientemente, lo vieron en los medios de comunicaciones y es que esta deuda se va a estar reconvirtiendo también para potabilizar el agua del río Lempa, eso para nosotros es fundamental, ustedes saben como les decía que es el mayor recurso hídrico que tenemos, que lo tenemos que cuidar y que además es importante mencionar que compartimos con otros países de la región, entonces tenemos esta responsabilidad como gobierno de hacerlo. Así que grande Bukele y grandes sus estrategias financieras, sin duda alguna pronto lo veremos ir a otros países a explicar cómo le hace para innovar de la misma forma como lo hizo en Costa Rica, en donde no solo fue a explicar temas relativos a la seguridad, sino que terminó ayudando a la hermana nación con rescatistas y con paquetes alimenticios, mismos que sirvieron para mitigar los estragos que se produjeron en este país por las lluvias. Ayuda que Bukele no dudó ni dos veces en donarla y que fueron bien recibidas por los ticos. Dicha acción produjo duras críticas por parte de los gorgojos de ese país, quienes instaron a sus habitantes a tirar la ayuda donada, a decir que no dejaran entrar paramédicos o rescatistas salvadoreños, ya que era incursión militar salvadoreña para la conquista de su país y otra sarta de tonterías. Pero así como hubieron críticas por parte de la reducida oposición, las acciones del mandatario salvadoreño fueron vistas con buenos ojos por más del 97% de la población tica. Y el día de ayer el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, le envió un documento dirigido a todos los salvadoreños, en donde manifestó su gratitud por las acciones de Nayib Bukele, las cuales siempre serán recordadas, creando uno de los lazos de amistad más fuertes en Centroamérica. Señor presidente Bukele, de bien nacido es ser agradecido. El pueblo de Costa Rica es agradecido y le agradeceremos por siempre a usted, a sus rescatistas y a todo el pueblo salvadoreño, la mano franca y sincera, cargada de bondad y de amor a Dios y al prójimo que nos dieron en un momento de necesidad. Yo le pido a Dios que no haga más que bendecirles y multiplicarles su generosidad. Un abrazo, señor presidente Nayib Armando Bukele Ortiz, de parte de todo el pueblo de Costa Rica, extensivo a todo el pueblo de Salvador. Y es que a diferencia de las administraciones pasadas, Bukele ha sabido comportarse en el tema de lazos diplomáticos y el caso de Costa Rica no es la excepción, pero si de relaciones internacionales estamos hablando, quizás debería de iniciar por China, las cuales se instauraron gracias a la visita que el mandatario salvadoreño realizara en el 2019 y que no han traído más que beneficios para el país. Y es que esa reunión, Bukele y Xi Jinping crearon lazos de cooperación entre ambas naciones jamás antes vistos. De hecho, luego de esa reunión, el presidente Nayib Bukele compartió en sus redes sociales los términos de la ayuda acordada, como por ejemplo la construcción de una nueva biblioteca nacional, un estadio nacional, un nuevo muelle y tres plantas para producir agua potable. Música 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 La primera tiene inspirada en el presidente Bukele, de abrir sus puertas y si eres un verdadero fan del presidente, El Salvador Tienda es tu destino número uno. Somos la única tienda en todo Estados Unidos que ofrece el auténtico café del presidente, donde lo damos a probar y también lo tenemos a la venta. Y lo mejor de lo mejor es que todos los sábados y domingos tenemos convivio, donde también servimos cafecito y que salga gratis para todos nuestros clientes, ya que es un punto de referencia para nuestros hermanos de la diáspora en el centro de Los Ángeles. También contamos con las icónicas chaquetas que usa el presidente Nayib Bukele, que solo la encontrarás en nuestra tienda, junto con muchos más productos exclusivos de Bukele y El Salvador. Así que visítanos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos en la 431 Venice Boulevard en el centro de Los Ángeles y también puedes comprar en línea en el salvadortienda.com. Recuerda que el envío es completamente gratis a cualquier parte de los Estados Unidos. Ahora sí, continuemos. Acuerdos que en un inicio produjeron la incredulidad de la oposición salvadoreña, diciendo que Bukele únicamente había ido a traer unos renders a China, burlándose del mandatario y de sus supuestos acuerdos de cooperación. Desafortunadamente para el Corgojal, ese no fue el caso y los renders sí se hicieron. Primero fue la imponente Vinaes, luego las plantas de agua potable en La Libertad, luego el inicio del nuevo estadio nacional y el día de ayer, señores, la entrega del nuevo Muelle de la Libertad, el cual requirió de la inversión de más de 18 millones de dólares, los cuales a mi consideración sí fueron bien invertidos, ya que dicho sea de paso, les quedó de lujo. En el acto de inauguración también se hizo presente la ministra de turismo Morena Valdés, quien se mostró complacida con la obra y más con los efectos que la misma van a producir en el turismo, ya que dicho Muelle pues se encuentra ubicado en Surf City, sector de la libertad costa que es beneficiado con proyectos derivados de la visión del presidente Bukele, quien siempre pensó en su desarrollo como un polo turístico y que hoy no solo es uno de los lugares preferidos por los turistas, sino también por los surfistas, quienes no solo disfrutan de las excelentes olas que se dan ahí, sino de los torneos que se realizan constantemente. Solo la libertad costa también concentra todo más del 17% de empresas turísticas, como les decía, este es uno de los ejes claves, este Surf City 1 que como saben es la estrategia ancla que el presidente Bukele ya lo tenía desde su campaña y que se lanza en el año 2019, hemos hecho también alrededor de toda esta zona costera de la libertad Surf City 1, más de 20 torneos internacionales de surf. Claro que la entrega del Muelle a las autoridades salvadoreñas no podía faltar el embajador de China en El Salvador, quien dijo que la obra era producto única y exclusivamente de las relaciones entre El Salvador y China que se produjeron luego de la visita de Bukele en el 2019 y esto lo enfatizó porque, y hasta chillante puede sonar del por qué lo dice, pero es que debido a que un personaje ahí del familión, mejor conocido como el Chino Flores, anda por tanto medio de comunicación que existe diciendo que las obras se han conseguido gracias a él. Locuras que a mi consideración son producto de la ingesta prolongada de sopa de patas chucas, tema que luego discutiremos. Este proyecto justamente es un fruto importante del consenso alcanzado entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Xi Jinping durante la visita a China en 2019. También es un resultado de los esfuerzos mancomunados de las instituciones consejientes y equipos de trabajo de los dos países. Y ya ha sido otro hito en el camino de desarrollo de la relación entre China y El Salvador, reflejando plenamente la amistad entre los dos pueblos. China y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas hace solo seis años. Y bajo la dirección estratégica de los dos mandatarios, la relación, esta relación ha logrado un desarrollo muy rápido y con muchos frutos. Inaugurado con éxito el año pasado la nueva Biblioteca Nacional, que ha sido muy bien recibida por el público, atrayendo más de dos millones de visitantes ya. Y que ya se ha convertido en un edificio emblemático del país y un lugar que no puede faltar para turistas extranjeros. Oyeron cómo dijo que solo hace seis años se establecieron las relaciones diplomáticas entre China y El Salvador, cómo las donaciones fueron producto de la visita en el 2019 y cómo no huele ni lleve el chino flores en estos asuntos. Así que no sé cómo inventan esas mentiras los frentudos, ni a quiénes quieren engañar, ya que lo único que sí queda claro de ese tipo de acciones es que son buenos para robar, ya que hasta el crédito de Bukele se quieren adueñar. Pero bien, regresando a la noticia, ya para terminar, les cuento que el embajador chino dio otra buena nueva para los salvadoreños. Y es que fruto de la cooperación conseguida por Bukele, el gobierno de China estaría donando un nuevo centro de convenciones, diseño que hasta el día de ayer fue escogido por el gobierno de El Salvador y que será un símbolo de amistad entre ambas naciones. Otra noticia muy buena es que ante ayer el gobierno salvadoreño ha elegido, ha definido, el diseño del nuevo Cisco, que va a ser otra obra monumental y símbolo de la amistad de los dos países. Y en realidad, cuando el pueblo chino necesita ayuda, el pueblo salvadoreño también echa la mano de asistencia. ¿Ven cómo sí tenía razón Bukele cuando dijo en Costa Rica que las bendiciones para El Salvador no se hicieron esperar? Esto luego que bajo su administración se hicieran las primeras campañas de cooperación para ayudar a otros países que lo necesitaban. Situación que estaba fuera de la comprensión de los gorgojos. Quienes siempre les ha gustado solo extender la mano y pedir como los miserables que son. Jamás se dignaron a ayudar a otros países, pero ellos se crean los merecedores de todos los favores sabidos y por haber. Pues Bukele les sigue mostrando cómo hacer las cosas. Y de producción me informan que en las calles de San Salvador ya se reportan varios gorgojos desfallecidos. Y hablando de gorgojos desfallecidos, los que amanecieron el jueves con las patas hinchadas fueron los terenguitos, miembros de la oposición reducida de Bukele, que siempre han dicho que no a todas las iniciativas del mandatario salvadoreño, incluidas en estas la ley Bitcoin, la cual permitía al Salvador el uso del cripto activo como moneda de curso legal, así como la compra del mismo para volver a El Salvador el primer país en el mundo en tener reservas de Bitcoin, pues los terenguitos esperaban que el Bitcoin se fuera a cero. Pero para la mala suerte de ellos, ese no fue el caso, fue todo lo contrario. De hecho, ya se anda queriendo llegar a los 100 mil dólares, imponiendo un nuevo máximo histórico en 98 mil 385 dólares, precio del activo que le ha producido un incremento sustancial en el valor del portafolio salvadoreño y que deja al país con tenencias valoradas en casi 600 millones de dólares y ganancias de casi más de 300 millones respecto de las mismas. Esto debido a que el precio de Bitcoin ha sufrido un crecimiento exponencial, aumentando su capitalización de mercado, superando a la plata, Meta, Visa e inclusive JP Morgan. Pero déjenme en la sección de comentarios qué creen de esta iniciativa de Bukele y hasta cuánto puede subir el Bitcoin este ciclo. Y solo para terminar el programa de hoy, me gustaría recordarles que no le hagan caso a los medios chayoteros de los gorgojos, los cuales se ocuparon por años de decirle a sus lectores que Bitcoin era una estafa y se quedaron afuera de invertir en el activo. Y de igual forma, se han ocupado durante años de decir que los presos durante el régimen de excepción son inocentes y que Nayib es un dictador, tomando como punta de lanza el caso de Antonio Zavala, alias Lágrimas de Cocodrilo, sujeto que fue llamado el héroe de la oposición por contar su historia y decir que era inocente. Historia que los gorgojos creyeron solo con el dicho de ese sujeto y que en el día martes tenía audiencia de sentencia en la que esperaba que se ratificara su inocencia. Pero para la mala suerte de la oposición, el sujeto reconoció que sí había estafado a cuatro personas con más de 50 mil dólares, producto de una empresa que decía que hacía inversiones en la bolsa de valores, llegando a un acuerdo en el que les devolvería el dinero estafado a las víctimas. Y quizás ese sería el menor de los problemas de ese sujeto ahorita, ya que en un nuevo caso ha salido a la luz, señores, en contra del héroe de la oposición a quien hoy se le acusa de haber torturado a su hija en un incidente que ha dejado un daño irreparable en la menor y la indignación en la población. La nueva acusación relata cómo Zavala dijo que le quebraría las pernas a la niña para educarla en un hecho de violencia en la que golpeó a la menor de una forma brutal, señores, dejando a la niña inconsciente. Pues hoy Zavala no solo se le requiere por una nueva indemnización por su brutalidad, sino que enfrenta un caso muy pero muy serio en el que seguramente veremos a las ONG de derechos humanos apoyarlo y victimizarlo, mientras tratan de hacer como la mala de la historia a su hija menor de edad. Pero déjenme en la sección de comentarios su opinión al respecto. Sus antecedentes penales lo ponen en vitrina, ya que se conoció que el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador lo procesa a él y a su progenitora por el delito de lesiones en perjuicio de su ex esposa y su hija, quien sufrió maltrato infantil de parte de Zavala Pérez, quien fue denunciado por su ex compañera de vida, Walter Morán Noticiero, El Salvador. Antes de terminar el programa de hoy, los quiero invitar a que nos visiten El Salvador Tienda ubicada en la 431 Venice Boulevard en el centro de Los Ángeles, entre la Venice Boulevard y la Flower Street, de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y también contamos con nuestra página web elsalvadortienda.com por si no vives en California. Ahí tenemos todos los productos de la tienda y el envío te sale gratis. Y si buscas publicidad para vender tu propiedad o para tu negocio, no dudes en contactarme al número 310-350-4785, ya que estamos brindando servicios de publicidad en nuestras redes sociales. Y como siempre, si aún no te has suscrito, hazlo hoy, así me ayudas a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año. Nos vemos, hasta mañana. No se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo, pues ahora se los contaré. Póngame atención, fíjese usted. Los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios muy traviesos de sus manos, amando a ver, robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Y ahí también la banca, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani. Cántelo con Isaac y con Flores Pérez, y con Isaac, ¡y no es casaca! ¡Suscríbete al canal!